Para mi amiga la pinche Vicky llegó la Sonora Matancera Vamos a huarachar sabroso Que lindas son las mañanas de mi Cuba primorosa La reina con la reina Sonora Matancera y la reina Celia Cruz Échale Foriz, dale gas Que lindas son las mañanas de mi Cuba primorosa Que bellas las alboradas de esta tierra tan hermosa Pero que bellas son sus palmeras con su estente sin feria Que lindas son las mañanas de mi Cuba primorosa Que lindas está para mi acompañante el día de hoy Mi amigo ¡Vamos a huarachar! Sabroso Nos vemos al rato Tepito Online Primero corazón de la Ciudad de México Barrio Bravo de Tepito Cinco de la tarde iniciamos Vámonos a combanchar La parcerita de Colombia y mi amiga La Pinche Vicky Vamos a gozar Vamos a guanjar Vámonos a combanchar Primero vamos a bailar Vamos a bailar Ya son las mañanas Vamos a guanjar Sánima tumba primorosa Vamos a bailar Vámonos a adulporada Vamos a guanjar La tierra tan hermosa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Oye pero que pinche frío hace Vamos a bailar Pero con esta calor ni se siente Vámonos a bailar Vámonos a bailar ¡Nos vamos! Vamos a bailar Vamos a bailar A bailar Vamos a guanjar Vámonos a guanjar Vámonos a bailar La calidad No es casualidad Vámonos a bailar Vámonos a bailar Rudos para tu mami Miga Vicky La señora que es La señora Luisa, ¿verdad? ¡Vámonos a gozar! ¡Vámonos a guanjar! se fue para mi amiga la pinche Vicky y también para Parceritos de Colombia ahora como les decía fíjense lo que voy a poner cortesía de mi amigo Richard Mister Acústico